Mauti Hay que ir a buscarlo No lo esperemos Mautico 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Bien, Brunito! ¡Bien vuelta! ¡Muy bien la vuelta, Bruno! ¡Muy buena! ¡Vamos, forward! ¡Vamos! ¡Dale, Marcos! ¡Dale! ¡Dale, Marcos! ¡Dale, Marcos! ¡Dale, Marcos! Pablo, si no me va a filmar, dame la gorra. No veo nada. ¡Dale, Marcos! 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 ¡Dale, Marcos ¡Vamos, pita el chino! ¡Dale! ¡Marquito! ¡Joel! ¡Joel! ¡Gobiano! ¡Acá! 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 ¡Dale, itunes! ¡Despierto! ¡ バ ¡Gobiano! ¡Alguien aldeos! ¡Vamos, dale, dale! ¡Mboat! ¡Agust kommt ¡A la guards! ¡Ayu fiche! ¡Arriba! 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 Gracias. 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 ¿Vos estás para jugar? ¡Muchas gracias! 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 ¡Suspecto! No todas son patadas. ¡Aten! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Dale! ¡No! ¡Bien! ¡No pasa nada! ¡Tomi! ¡Tomi! ¡Dios, Juan Lolo! ¡Gracias! ¡Ojo! ¡No hay tres minutos que- Van, ¡30 casi! Pero paparuka que nos sectionas... ¡Ven, pues es! ¿Van entrar la apertura? ¿Qué va a entrar? ¡Para adelante! ¡Claro! ¡Derecho! ¡No pisó! ¿Ves cómo le hago así? ¡Aca! ¡Acá! Va a entrar a pasarla No te digo que a pasarla, pero que no se vea para allá ¡Pasala! Por favor, te lo pido Hacele un favor al chino, amigo ¡Pasala! ¡Pasala! No, no es verdad, pasale A vos pasale Bueno, vos seguimos ¡Médicos! 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 Igual no pueden tenerlo tanto tiempo ¡Pasala! ¡Médicos! 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 Aplausos 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 Claudio Viste a quien es el de la ruta Claudi jaj Monroe El saludo a la ruta Es el único de mis hijos que me dice papá, me dice papá cuando está extrema, él necesita realmente a su padre. Es raro, es como en los cintos, ¿viste? Y le dicen, ¡Homero! ¡Homero! ¡Homero, claro! ¡Pequeño demonio! Porque tiene un lindo nombre. ¿La metió? No, le ponen palo. ¡Fuera, tío! ¡Lindo, tío! ¡Casi, bro! ¡El menor... no sabe cómo le dicen! ¡Es para caer a los otros padres! ¡Seguro! El menor le dice... ¡Adiós! ¡Arriba! ¡Pato, ¿eh? ¡Pato y... ¡Uh! ¡Adelante! ¡Ay! ¡Ahí, cómo... ¡Ahí! ¡No, no, no! ¡Adiós! ¡Volvés! ¡Dale, volvés! ¡No veo nada! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Volvés! ¡Volvés! ¡No, no, no! ¡No sé cómo está esto! ¡Viste quién está ahí! ¡Sí! Hace colito. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos y vamos! ¡Vamos y vamos! Gracias. 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 Mano, mano. Mano, mano, mano. Mano, mano, mano. Mano, mano, mano. Para adelante, para adelante. Che, se callan, eh. ¡Vamos! ¡Alganta! ¡Vamos! 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 El dijo que no era el mejor ataque que podíamos encontrar afuera, para atrás. Para atrás. Y saco atrás y... Y el intento... Y dice... ¡Vale, tío! ¡Qué he hecho! Y el otro, acá, meterle una pelota al burro al galán. Encantado, se lo dije. No ha perdido. Primero le ha malo. ¡No! Es una especie de algo. El line como han estado... Y el Gaby, se llevaron a coser. ¿No? No, 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 no. El Gaby se tiene con el 5 sentidos. ¿Ah, qué tal, eh? Dale, 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 dale. ¿Sonidos? ¿Sí? ¿Aún acá? Sí, chicas. Cantillo a Cisal lo tenía que coser. Ah, sí, mal. Se van por acá. Aja. ¡Vamos! 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 ¡Adelantino! ¡Vamos! ¡Derecho, derecho, derecho! ¡Hacia arriba! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Derecho! ¡Para! ¡Por! ¡Para! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Abajo! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! 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 Para vos, una pilota, porque no tiene... ¡Suscríbete! ¡Arriba! 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 2-3 Tengo que ir al baño. 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 Tengo al baño. Tengo que ir al baño. ¡Aguas! 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 Gracias. 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 Es de los Tordos, creo. Creo de los Tordos. Hola, Kung Fu. No, de los Tordos eso, de los Tordos. ¿Cuántos van, Pablo? ¿Triunfo? Como 40 a 20. ¿Estás perdiendo? Depende. Depende. Depende de qué lado lo mire, o no. No, no, no está bloqueo. No, no está bloqueo. ¡Muchas! No está bloqueo, me van a hacer. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Muchas! 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 ¿Quieres jugar? ¿Cómo estás? ¿Quieres jugar? ¿Estás bien? ¿Estamos esperando? ¿Estamos esperando? ¿No lo mandes? No, pensé que había enfrentado nada. Tienes que quedar para el partido. ¿Estás bien? Quince. Tienes que jugar el miércoles. ¡Vamos, vale, vamos! ¡Vamos, vale! ¡Vamos, vale! ¡Vamos, vale! ¡Que no pique! ¡Que no pique! ¡Vamos, vale! 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 ¡Vamos! 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 Derecho Para adelante Corre derecho, corre derecho Cerca, cerca, dirija, cerca Cruzate 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 ¡Qué nervio! ¡Qué nervio! ¡Qué nervio! ¡Hay que correr derecho! ¡Hay que correr derecho! ¡Franco! ¡Anda por el Gonzalo! Va de tercera línea Y que pase el Guri de... ...de segunda ¡No! ¡No me metes! ¿Vas? Sí Me pongo para allá, me pongo para allá. Atento, atento, vamos. ¿Cómo hacemos? ¿Cuánto queda? Pongo duro. ¿Cuánto calza? 42. Salí de ahí, Mateo, salí. Fue maravilla. Dale. Linda. Para adelante, para adelante. Buena, buena. ¡Va, Uri! ¡Gorda! Parece filiano, el Uri. Está muy bien, está fuerte. ¿Qué pasó, Uri? ¿Estás Kung Fu? Ahora, Oliver. ¿Qué pasa, Gonza? ¿Qué pasó, Chapatrén? ¿De qué querés jugar Kung Fu? Gracias. Grande este. Vas por el Joel enseguida. Dale. No, después del Scraw. Dale. No, gente, ojo, gente. No, no juegues, eh. ¿Qué? ¿Qué? No, no. Ah, sí. No, no. No, no, no. Qué guoso, ya. Ahí te quedó un misil No, no, vení Vení Juan Saca la cuenta Ahora vamos adentro Andá por el Joel ¿Cómo ando bien los botines, Gonza? Ah, ¿querés que te lo diga? No, no tengo ganas ¿Cómo estás? Arriba, arriba, arriba ¿Qué te lo diga? No, 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 no No, 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 no Ella está a tiempo Aparte no estaba congelada No la traje congelada No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Y era como él te mandó para atrás? ¿Ves que el gordo me dijo que no me había sentido? ¿Me quedaste? Me quedaste como Y te le venías y te le mandó donde viste Y ahí frenaste Están las cosas claras, che Me alegra Me alegra Me alegra Vamos Me alegra Amén Resider Hace Dos Dos Tiene Tiene El Este palo de acá se desenroja y se desenroja porque se puede sacar solo, o usar solito. Es como un mono pie. Juan se traicionó conmigo. Conmigo en el campo se traicionó. ¿Por qué te da la bordo? Bien, vení el chorro torrente, vos. Te tiran de a cinco metros. No, no, dale, dale. No, bordo, dale. ¿Llegás? No. No, dale. Vos, al escarón, dale. Patea, dale. No, no, no. Patea. Vos, treco. Le patea a Elcheón. Tres. ¡Vamos, mandalo ahí, delito! ¡Feliz! 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 Pero... Vamos a recibir ahora 5 piques Dale, Juan Cruz, no terminó, dale Dale, Uri Dale, Juan Cruz Dale, Juan Cruz Dale, Juan Cruz Dale, Juan Cruz Y no pique, Augusto Dale, Juan Cruz Dale, Juan Cruz Dale, Juan Cruz ¿Por qué te crees que estoy en lo que te venía contando en el auto? Dale, Juan Cruz 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 Chupen pa'lante. ¡Vamos! ¡No! ¡No fue loco! Primero loco rojo, después loco amarillo. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Son todas! Todas las que patean al héroe. ¡Bien! Por eso juega bien el fútbol. Por eso juega bien el fútbol. Agustini. Aparte la había agarrado con una mano hermosa. Esa es la emoción. La había agarrado así, boludo. Vendo video. Ese lo subimos a Instagram. Subimos a Instagram este. . . . . . No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.